qué tal campeones el día de esta en la plaza o conocía también otros países como la central de abastos y vaya sorpresa me encontré con unas brevas entonces el día de hoy vamos a hacer unas ricas y deliciosas brevas jaladas sabían que bregas e higos son dos frutos diferentes que se producen del mismo árbol en diferentes épocas del año campeones tenemos dos formas de hacer estas brevas la primera es una receta muy colombiana que es la que vamos a hacer el día de hoy y la otra es una receta que se acopla entonces para países donde no tenemos un ingrediente estrella de la comida colombiana la panela en países donde no exista este rico delicioso ingrediente lo que vamos a utilizar es azúcar cuánto bueno para un kilo de brevas vamos a utilizar 700 gramos de azúcar morena y en caso de que no haya azúcar morena azúcar blanca lo que consiste es limpiar organizar las brevas picarlas en forma de cruz ponerlas a hervir con el agua y el azúcar hasta que eso se cargar me dice era la primera forma para los países donde no existe la panela para los países donde existe la panela vamos a ver los ingredientes un kilo de brevas una panela o 450 gramos media cucharadita de bicarbonato y por último canela de anastilla al gusto depositar todas nuestras brevas en una olla a presión cubrir las con agua y echarle nuestra media cucharadita de bicarbonato entonces vamos a darle huevo a esto campeones una vez haya hervido nuestra agua lo que vamos a hacer entonces es pasar a colar para que queden solamente nuestras brevas ustedes pueden utilizar la olla que mejor quieren con la que mejor se adaptan no necesariamente tiene que ser una olla a presión ahora lo que prosigue es cortarlas en cruz y quitarles estos pedacitos de arriba basta simplemente con cortar esta parte de acá y cortarla a la mitad se realiza de esta forma para que pueda calar de una buena manera para eso se realiza o si gustan lo pueden pinchar con un tenedor quizá esta puede ser la parte más tediosa y complicada pero créanme valdrá la pena por facilidad he traído una máquina de la época medieval para partir nuestra panela en corto nuestro último paso será verter entonces un cuarto de panela un poquito de brevas otro cuarto de panela más brevas la idea de esto es que la panela entonces se derrita uniformemente sobre todas las brevas y no queden caladas solamente las brevas de abajo finalmente agregamos nuestras astillas de canela y agua hasta la mitad esta vez no va a rebosar miren como queda y ahora sí vamos a llevar esto al fuego durante una hora revolviendo esporádicamente y 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 campeones la verdad no es que nos sobre mucho almibar luego la preparación porque en verdad queda todo absorbido por las brevas sin embargo entonces vamos a cuernos un poquito de brevas un poquito de almibar y y vamos a probar que tal nos quedó esta preparación campeones ahora sí a lo que se vino este vídeo han quedado todo una delicia ya les queda ustedes probarlos mirar a ver qué tal le quedan comenten síganme en las redes sociales estoy en facebook en instagram y por qué no también seguirme a través de youtube nos vemos en un próximo vídeo y muchas gracias por llegar hasta acá que somos colombianos y somos colombianos somos hermanos sembrando la unidad con todo nuestro canto talsa cumbia salsa borro